La ciudad se llamaba Nuevo México el Estado Entre la gente mafiosa su fama se ha propagado Causa de una nuestra madruga que los mingos han creado Dicen que es color azul y que es por actividad Esa droga poderosa que circula en la ciudad Y los dueños de la plaza no la pudieron parar Andan calientes el café al respeto y faltaron Hablan de un de Fennheisenberg que ahora controla el mercado Nadie sabe nada bien porque nunca lo han mirado El café es de respeto y jamás ha perdonado Ese copa ya es tan cuerpo Nomás no le han avisado Y así suenan los cuartes de Sina ¡No a mi copa! La fama de Sina Berg Ya llegó hasta Michoacán Y así suenan los cuartes de Sina Berg A México se parecen, intentador a que esponde, solo que hay un jabolingo, por Heisenberg lo conoce. Andar caliente el café, al efecto levantaron, a grande un tan Heisenberg, que ahora controla el mercado. Nadie sabe nada bien, porque nunca me han mirado, para follar el cartel, nadie jamás ha escapado, ese golpe ya está muerto, nomás no le han avisado.